Súper Chontico Millonario, ahora en la noche, Súper Chontico Millonario, ahora en la noche. Hola, bienvenidos al sorteo del Súper Chontico Millonario Noche, otra oportunidad para que apueste y gane. Hoy nos acompañan las delegadas quienes supervisan la transparencia del sorteo. Juguemos al Súper Chontico Millonario Noche, mucha suerte para todos y comenzamos. Nuestra primera balota es la número... Cinco, continuamos con nuestra segunda balota, es la número... Cero, vamos por la tercera balota, es la número... Ocho, nuestra última balota para conocer el número ganador, es la número... Nueve, 5089 es el Súper Chontico Millonario Noche por hoy jueves 30 de junio de 2022. Felicitaciones a nuestros ganadores y recuerden, los esperamos nuevamente mañana en el sorteo del Chontico Millonario. Que tengan todos una feliz noche.